Y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Sin tu cariño no tengo sol y me falta el cielo Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé reír No estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se inunda Y por tu ausencia hasta se me olvida como reír Sin tu cariño no estás en rosas ni primaveras Y aunque quisiera de ti no puedo apartarme ya Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía, no hay alegría cuando no estás Donde días mi amor te juro que no exagero Y es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Sin tu cariño no tengo sol y me falta el cielo Sin tu cariño no tengo sol y me falta el cielo Sin tu consuelo no sé reír Y no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se inunda Y por tu ausencia hasta se me olvida como reír Sin tu cariño no existe en rosas ni primaveras Y aunque quisiera de ti no puedo apartarme ya Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas Y no hay poesía, no hay alegría cuando no estás Donde días mi amor te juro que no exagero Así mami Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más Sé que no se estila ya más, ni tú me da yo ni mi cinturón Yo sé que se estilan tus ojazos y me empullo cuando vas Desde mi brazo bajo el sol y sin apuro Nos despejamos con el cocherón frente a la iglesia maya Y al trotecito lento recorremos el paseo Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor Y tú agitas con don aire tu pañuelo que no se estila Yo sé, yo sé que no se estila que me ponga para cenar Cazmines en el ojal de este nuevo mar Pero no hay nada mejor que ser uno de aquellos que vieron mis abuelos No hay nada más, ni tú me dieron mis abuelos Yo me dieron la palabra que salgan de mi sombrero Me dieron mis abuelos No sé, no esperamos que uno l רéjelo Y a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo En el barrio de tu casa en la nave, brito de lo mejor Y dos agistas en el aire tu pañuelo Que no se estila, yo sé, sé que no se estila Quiere que me ponga para cenar Si me siento enfocada, es que no hay buen parecer Pero luego no hay nada mejor que celos Señor de aquellos que vieron mis abuelos, es de nuevo parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un Señor de aquellos que vieron mis abuelos. Señor de aquellos que vieron mis abuelos, es de nuevo parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un Señor de aquellos que vieron mis abuelos. Gracias.